Estamos hablando de las ventajas que hay ahorita en este tipo de jornadas de atención ciudadana para el pago de predial que es importantísimo y que luego se nos pasa, ¿no? Así es, pues invitar aquí a los vecinos de la 227 que se acerquen aquí al Parque de los Gemelos que es donde está incluso la Presidenta Municipal atendiendo de manera personal no solamente el tema de impuesto predial sino cualquier otro tema relacionado con el lugar donde viven ya sea algún trámite, algún servicio que requieran, pues se pueden acercar aquí a este parque y aquí, bueno, serán atendidos. En la parte que nos compete es el tema del impuesto predial. Si los vecinos de la zona tienen algún adeudo del impuesto predial se pueden acercar al módulo de ingresos. Aquí pueden conocer cuánto es el adeudo, también los descuentos que se le pueden proporcionar y las facilidades que se le darían para que se puedan poner al corriente en el pago del impuesto predial.